Buenas tardes. No saben lo importante que es esto para mí. De verdad, es muy importante. Soy la hija del negrito Fullero y de simplemente María. Para la nueva generación, soy la hija de Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez. Referente a ellos, quiero aclarar un punto que para mí es muy importante. Pero sobre todo porque quiero ser absolutamente transparente y no quiero que luego nadie esté diciendo nada de mí ni de mi familia. Soy la hija de un hombre izquierdista. Revolucionario. Desde su juventud. Sus gaitas más famosas fueron de protesta. Sí. Izquierdista. De esos que le indigna la realidad de los individuos que conforman su población. No como esos neoizquierdistas que toman ese lado por oportunistas y buscando beneficios propios. Hace casi cuatro meses, mi hermano mayor falleció. Vivía en Chile y por primera vez vi a mi papá tomar el teléfono para pedir un favor. Fue gracias a dos personas muy importantes de este gobierno cuyos nombres no pienso decir por respeto que mi papá pudo despedirse de su hijo y yo de mi hermano. Y por eso estaré eternamente agradecida. Ellos saben quién soy y mi posición política. Pero eso no quita mi agradecimiento. Nunca he dejado de dirigirle la palabra a alguien por sus creencias religiosas, políticas o sexuales. En mi casa se me enseñó a respetar a quienes no piensan como yo. Muchos de mis amigos y familiares son opositores y muchos son chavistas. Eso no cambia, mi amor, por ellos. Los enfrentamientos que existen por estas diferencias llegan a lo más extremo. El diciembre del año pasado un familiar muy cercano fue víctima de una colpiza brutal por pensar diferente, por opinar. Qué triste que en Venezuela la gente ya no pueda mirarse a la cara, reconocerse y entenderse. A eso hemos llegado como nación, a no vernos a los ojos. Sé que este discurso va a ser criticado, editado en redes e incluso burlado. La verdad es que no me importa. Supongo que cada ladrón juzgará por su condición. Así que para no dar más vueltas y ustedes se aburran, aquí voy. Hoy fui invitada para hablar en nombre de la juventud de mi país y eso haré. Para mí la juventud no tiene que ver con un número. Para mí la juventud es una actitud. Mi mamá me lo demuestra todos los días. Mi mamá tiene 64 años y 61 años de carrera. Para mí la juventud... Para mí la juventud son mis ganas de trabajar, mis ganas de seguir haciendo y produciendo por mi país. Para mí la juventud está en el espíritu. Soy actriz y tengo 31 años de carrera. Y en los últimos años, por falta de producciones televisivas, me vi en la necesidad de redireccionar mi arte. Llegué a un lugar que jamás pensé que iba a amar tanto, el teatro. Porque pensé... Bueno, yo empecé al revés. Empecé por el cine, después pasé por la televisión y luego el teatro. Mis días transcurren entre ensayos, funciones y siempre los fines de semana me toca llegar muy tarde a mi casa. No tengo carro. Eso significa que mi mamá y a mí nos toca tomar un taxi y cuando hablo de tarde hablo de 12 o casi una de la madrugada. Esto no lo hago yo solamente. Lo hacen más de mil personas a nivel nacional que vivimos del teatro. Y no solo lo hago porque amo mi trabajo, sino porque debo poner comida en mi mesa. Y lo hago con pánico. Trabajar para mí se ha convertido en un miedo constante porque no sé si esa noche llegue y vive a mi casa. O si alguno de mis compañeros lo hará. Ni ellos ni yo tenemos escoltas. El sueldo de un actor que hace teatro no alcanza para eso. Pero ¿por qué tenemos que ganar nuestro dinero en pagar una escolta? Cuando lo deberíamos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida. Pues se supone que el gobierno de turno debe garantizar la seguridad y la integridad de todos sus ciudadanos. Ningún venezolano tiene que vivir así. Yo me pregunto qué mal tan grande hemos hecho nosotros como ciudadanos de este país. Para que ustedes, la banda, la banca que hoy no se encuentra aquí, nos ignoren. Quisiera que en algún momento alguien me lo respondiera, sin importar el lado, en qué momento pasamos a ser tan insignificantes para todos ustedes, porque esa es la cruda realidad. A muchos no les importa y después de mucho pensarlo lo acepté o peor aún, me acostumbré. Resulta que nací en el país más hermoso del mundo y a mis 35 años tengo el hábito más terrible que un individuo dentro de una sociedad puede tener, la costumbre. Me acostumbré a vivir con miedo, me acostumbré a no conseguir lo que necesito en un supermercado o en una farmacia, a que no me alcance el dinero para comprar lo que necesito. Me acostumbré no a ir a un cumpleaños, sino a despedirme de mis amigos o familiares porque se van del país. Me acostumbré a estar triste y con rabia. Resulta que me queda la vida por delante y estoy acostumbrada al caos, no a la felicidad. Y aunque ustedes crean que con todo esto han quebrantado mi espíritu, pues no. Les informo que ninguno de ustedes me quita las ganas que yo tengo de representar a mi país. No me da la gana. Agradezco esta oportunidad de hablarles, no solo a ustedes, diputados de la oposición. Lamentablemente los de oficialismo no se encuentran hoy. Y debo hacer como un inciso. Por ser dama y ciudadana de este país, creo, debieron haber venido. Hoy quiero hablarles a mis iguales, a mis compatriotas, porque aquí voy a decir unas verdades amargas que levantarán roncha. Mi intención, quiero que sepan jamás, será ofenderlos a ninguno, sino invitarlos a reflexionar sobre una realidad en la que estamos sumergidos todos. Nuestro problema no viene desde que llegó la revolución. Viene desde mucho antes. Desde que se instauró la democracia y con ella la distorsión de conceptos. De unos años para acá se empezó a votar no por el candidato más preparado, sino por el más simpático, al que nosotros sintiéramos más cerca, porque venía de abajo y nos deslumbraba a ver hasta dónde había llegado y pensábamos, bueno, él es pobre como yo, él sabe mis necesidades, él ha pasado tanta hambre como yo, entonces él sí va a solucionar todos mis problemas. El carisma sustituyó la preparación y hoy vivimos las consecuencias. ¿Y qué pasaba? Llegaban al poder, casi siempre valiéndose solo de sus encantos y una vez allí solo buscaban el beneficio propio y no del colectivo. Y sin duda con esto caigo en uno de los temas principales para mí, el ya fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y no quiero que nadie se preocupe. Cada vez que mencioné al presidente Chávez lo haré con el mayor respeto, porque aunque nunca me gustó su manera de gobernar, jamás irrespetaría al que ocupó el cargo más importante de mi nación. Pero entiéndanme, han sido casi 17 años de silencio y hay muchas cosas que siempre le quise decir a él y a sus seguidores. Sin duda el fallecido presidente era digno de estudio, es mi opinión muy particular. Un hombre que con sus encantos y retórica logró conquistar a una población que pedía cambios, que estaba harta de escuchar promesas sin cumplir. Supo adentrarse en los hogares venezolanos y convencerlos de que él era ese cambio, de que iba a cuidar a sus ciudadanos, sus intereses y que con su política democrática iba a ser de este país el mejor. Hoy, luego de 17 años, tenemos más pobres, más delincuencia, desabastecimiento y nos encontramos sumergidos en una sociedad casi prehistórica. No dejo de preguntarme cómo teniendo el alcance que tenía dentro del pensamiento de los venezolanos, no construyó esquemas mentales positivos que invitaran al verdadero desarrollo del país. Gobernó con decretos y retórica, mucha retórica, diciendo siempre lo que el colectivo quería escuchar, no lo que debía escuchar. Ante sus ojos creció una generación que hoy está perdida. No solo perdida porque muchos se fueron del país, perdida de pensamientos, de objetivos, de buenos conceptos. Hace poco escuché a un joven decir que su papá le dijo que estudiar en este país no servía de mucho, que la mejor manera de ganar dinero era meterse a béisbolista, irse del país o encontrar un puesto dentro del chavismo. Porque allá adentro, sea como sea, iba a ser dinero como lo habían hecho todos los que pertenecen a ese movimiento. ¿Qué concepto de desarrollo, honestidad y progreso se les está inculcando a nuestros jóvenes? Ese de al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, no debería ser el concepto de paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Como nos enseñó nuestro más ilustre, incomparable e irrepetible libertador Simón Bolívar, algunos de mis compatriotas pertenecientes al gobierno o al alto mando militar alguna vez han pensado ¿Qué sentiría Simón Bolívar al ver la realidad en la que estamos sumergidos? Si piensan que él estaría orgulloso con todo respeto, les aseguro que no. Bolívar no soñaba con un país endeudado, lleno de miseria y corrupción. Su sueño, estoy segura, no era construir una patria que subsidiara a sus pobladores, regalándoles bolsas con comida o viviendas a cambios de votos a favor. Bolívar soñaba con una patria independiente, capaz de llegar al desarrollo económico, social y cultural, a la independencia de pensamiento. Soñaba con una patria llena de libertad, no de libertinaje. ¿Cómo se sentiría Bolívar si viera que la moneda que lleva su nombre no vale nada ante monedas internacionales y que los billetes con su rostro hoy son objeto de burla y risas, porque no alcanzan para mayor cosa? Estoy segura que a pesar de sus muchos errores, el presidente Chávez tampoco estaría orgulloso de todo lo que ustedes han hecho después de su fallecimiento. Porque sé que me están viendo. Y si no me están viendo ahorita, los que no están aquí se van a sentar a ver esto más adelante. Lo primero para resolver un problema es reconocer que existe. Los jóvenes de hoy, lamentándolo mucho, han encontrado en la delincuencia la solución a sus problemas. Han crecido sin leyes, viendo cómo robar no se paga con cárcel y asesinar a veces tampoco. Hoy voy a la calle a muchísimas personas revisando en las basuras, buscando algo que comer. La necesidad de los ha llevado a respetar su dignidad como seres humanos. El mal manejo de los recursos del país han traído consecuencias terribles. A veces siento que no somos un país, somos un pocotón de gente sin padre ni madre que nos defienda y nos cuide. Me quiero dirigir directamente y con mucho respeto a la bancada oficialista, que hoy, lamentablemente, no se encuentra presente. Y a los compatriotas oficialistas que me ven desde sus televisores. Yo no logro entender, y tal vez ni siquiera ustedes mismos lo puedan explicar, cómo después de manejar todos los recursos, todo el dinero que bajo el socialismo del siglo XXI entró a este país, Venezuela está en los primeros lugares de índices negativos en el mundo y no en los positivos. Nadie se refiere a Venezuela como una potencia agropecuaria, como una potencia económica, como una potencia petrolera, ni como una potencia social. Se refieran a nosotros como el país con el mayor índice de asesinatos, con el mayor índice de corrupción, de delincuencia y todo por la mala administración. Yo quisiera que alguno, alguno, se sentara un momento a pensar, ¿cómo hicieron para quebrar un país petrolero? Estoy segura que ni siquiera los economistas del mundo lo saben, se están preguntando lo mismo. ¿Cómo se quiebra un país petrolero en un mundo en el que el petróleo es uno de los hidrocarburos más buscados? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con todo el dinero que entró a este país cuando el barril de petróleo estaba en 100 dólares? ¿En dónde están las grandes infraestructuras? ¿En dónde invirtieron todo ese dinero? Siguen las calles con huecos, los hospitales sin insumos, las farmacias sin medicinas, los cerros cada vez más llenándose de más y más personas que no tienen una vivienda digna. Y quiero pensar que no van a caer en la negación de decir que esto es un invento mío, una percepción errada de la realidad. Quiero apostar a que van a remover ese pensamiento bloqueado porque es un pensamiento bloqueado de que ustedes son la única salvación para el país. Esa tergiversación de que ustedes son la única garantía de paz y que sin ustedes en el poder este país iría pique porque estamos ya tocando el fondo del fondo y cada vez que pensamos que no se puede llegar más abajo nos vuelven a devaluar la moneda. Nos volvemos a endeudar y descubrimos que sí, que el foso por el que estamos cayendo aún puede ser más profundo. Pero, les digo algo, errar es de humanos y reconocerlo también, decir me equivoqué no está mal. Reconocer nuestros errores nos hace grandes. Puedo darles el beneficio de la duda y pensar que ustedes han querido hacer las cosas bien, que buscaron llegar al poder para mejorar el país pero no lo han hecho. Han pasado 17 años y no estamos ni siquiera igual que antes, estamos peor, muchísimo peor. La democracia se basa en pluralismo, la democracia se basa en el constante cambio de gobernantes, porque todos tenemos el mismo fin, todos queremos el mejor país, la mejor economía, la mejor estructura social. Lo que pasa es que, bueno, cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su propia escogencia de cuál es el mejor camino. Y hubo una inmensa cantidad de personas que creyeron que su camino en inicio democrático y luego socialista era el correcto, pues la realidad habla por sí sola. El socialismo del siglo XXI se traduce en una sociedad enferma de intolerancia y rabia, en una economía moribunda y en una descolocación de ideas y conceptos. No se le puede decir a una niña de 16 años que está bien quedar embarazada porque el gobierno le va a dar una beca. No. Se le tiene que enseñar a esa niña a ser responsable. Se le tiene que decir, estudia, trabaja, que así se hace un país, así se construye un país. José Ignacio Cabrujas, en su obra de teatro, El día que me quieras, a través de uno de sus personajes, dice, la revolución es un sonido y nada más. Los invito a que piensen en eso. Capaz que la revolución es un grito. Capaz que la mejor labor de la izquierda es ser oposición. Y si llega el cambio y no les gusta, pues vuelvan a lanzarse y vuelvan a ganar, tendrán otra oportunidad. Pero su tiempo ahora se acabó, se terminó. Es hora del cambio democrático. Creo en el cambio cívico basado en el apego a la Constitución, que estoy segura, tiene una salida pacífica ante cualquier escenario. Ya puedo respirar más tranquila. Ok. Aquí. Ahora quisiera dirigirme a la banca opositora. Y quizás ustedes me sientan un poco más dura, porque los siento más cercanos a mí, porque me identifico con ustedes. ¿Qué tan conscientes están ustedes que los jóvenes de este país tienen los sueños truncados? ¿Graduarse de bachiller, estudiar una carrera, tener un trabajo donde puedan desarrollarse como profesionales, comprarse un carro, enamorarse, casarse, comprarse una casa y tener hijos? Bueno, eso es lo que nos dicen en nuestras casas. Ese es el deber ser de lo que uno a lo mejor debe hacer en la vida. ¿No? Ahora, eso es imposible en esta Venezuela que estamos viviendo. Y yo quiero preguntarles, no yo solamente, muchas personas que se enteraron que yo iba a estar aquí, me dijeron, ¿tú podrías decir esto? Y dije, bueno, haré todo lo posible. Y yo quiero preguntarles, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando para lograr lo que nos prometieron? Entiendo las piedras de tranca, las entiendo. Pero alguna solución legal y pacífica, apegada a la Constitución, debe existir para imponerse ante cualquier institución, por muy respetada que deba ser. Recuerden, a ustedes los escogió el pueblo. Ese que sale a marchar y está harto de caminar y caminar y caminar por un rumbo al que no se llega a ninguna meta. Está en sus manos recuperar el país que se encuentra moribundo. Está en sus manos recuperar la igualdad que tanto necesitamos como seres humanos. Pero la igualdad hacia arriba, porque la idea jamás es bajar. La idea es que todos seamos iguales hacia arriba. El movimiento revolucionario ha hecho de un país de inmigrantes, un país de emigrantes. Está en sus manos que toda esa generación de jóvenes que se han tenido que ir, regrese. Como dijo Simón Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Y ahora quiero decirle a ambos lados, y esto para mí es muy importante. Toda acción tiene una reacción. Cada palabra, cada acción que ustedes hayan ejecutado, tiene una repercusión. Y estoy segura que la mayoría se siente el dueño del universo. El dueño del mundo es válido, es absolutamente válido. Pero quiero que sepan que no importa el tiempo que pase, no saben cuánto lamento que ellos no estén aquí. Dios se va a encargar de cobrarles todo lo que han hecho, para bien o para mal. No lo digo yo, no lo digo yo. Es una ley universal, matemática. Es algo básico. Y a todos los jóvenes que me escuchan, a nivel nacional les pido que sigamos buscando la manera de construir un país próspero. Yo sé que no es fácil, yo lo sé. La desidia y la realidad golpea, muy duro. Pero sus ganas y sus sueños deben anteponerse ante todo este caos. Este país merece ser el mejor del mundo. Gracias por seguir aquí. A los que me escuchan desde otros países, ustedes que salieron porque la realidad los empujó a buscar un futuro en otras tierras, les pido que se preparen, que estudien, que busquen aprender lo que más puedan aprender, porque algún día tienen que regresar. Deben regresar, se los pido. Vengan con todos esos conocimientos y con todas esas vivencias a reconstruir esta patria bonita, a contarnos cómo es el mundo allá afuera y qué cosas positivas de esos países podemos tomar para empezar a hacerlas aquí. Les pido que no se olviden de esta tierra que los vio nacer y que los necesita. No tengan miedo de regresar, porque el día que lo hagan, en Venezuela se hará una gran fiesta, porque el afán de ser el mejor país del mundo dejará de ser una utopía para convertirse en la mejor de las realidades. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí estar aquí. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la ciudadana Daniela Alvarado. Agradecemos inmensamente su mensaje y quisiéramos que pudiera subir de nuevo que en la Comisión de Diputados le vamos a entregar un regalo de parte de la Biblioteca de la Asamblea Nacional. Hacemos entrega del libro Restauración de la obra de arte firma del Acta de la Independencia de Martín Tobar y Tobar de la Asamblea Nacional de Venezuela a Daniela Alvarado por estas grandes palabras y por su trayectoria a favor de la cultura del pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.